Hoy es sábado 31 de agosto del 2024 y de nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42. Fin de semana, mi nombre es David Batres y todo el equipo que hace posible su noticiero le damos la bienvenida. Y en este último sábado del mes de agosto le agradecemos de nuevo por estar en su cita en su noticiero Univisión 42. Fin de semana y acá iniciamos. El día de ayer por la mañana se reportó que varias casas sufrieron daño después que una compañía constructora rompiera una tubería de agua, la cual inundó varias viviendas. Esta compañía realizaba trabajos para ampliar las calles en Ollisville Pike. Alrededor de las 9 y media de la mañana del día viernes se reportó que una tubería de agua de 24 pulgadas fue rota por una compañía contratista que trabajaba en el proyecto para ampliar la carretera en Ollisville Pike en el sur de Nashville. Según testigos, se vio un torriente de agua saliendo de la tubería, inundando las casas cercanas. Se reportó que a eso de las 11 de la mañana por fin se controló la tubería rota. Las autoridades trabajaron para evaluar los daños causados a las viviendas aledañas. La pérdida de vidas y accidentes de peatones continúan en nuestra ciudad día tras día. El jueves pasado se ha reportado que una mujer que usaba una silla de ruedas perdió la vida a ser atropellada en el Évano Pike. Una mujer de 56 años de edad perdió la vida después que fuese atropellada por un vehículo en Évano Pike en Hermitage a eso de las 8 de la noche del pasado jueves. Según la información de las autoridades, el conductor de un Subaru Old Pack viajaba en dirección oeste cuando la mujer cruzaba la calle en su silla de ruedas en el 4100 de Évano Pike, cerca de Tillet Drive. Para médicos transportaron a la mujer malherida con urgencia a Triestal Medical Center, donde se reportó su fallecimiento. No hubo evidencia de culpabilidad del conductor, el cual no fue arrestado, ya que el accidente ocurrió fuera del paso peatonal. No se reveló el nombre de la mujer fallecida. Y el Departamento de Bomberos Voluntarios del Condado, Klen, ha informado que asistieron a una emergencia la noche del pasado jueves, donde se reportaba que una casa flotante en el lago Deir Hallow estaba en llamas. Bomberos Voluntarios del Condado, Klen, asistieron a una llamada de emergencia el pasado jueves a eso de las 7 de la noche, donde se reportaba un incendio de una casa flotante en el lago Deir Hallow. El Departamento de Bomberos Voluntarios de la compañía Este 52 dieron a conocer imágenes donde se observa la casa flotante completamente sumergida. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Condado, Klen, informó que no se encontraba ninguna persona dentro de la casa flotante y que este incidente es una pérdida material para el dueño de la casa flotante y que están agradecidos por Dios porque este incidente no pasó a graves consecuencias. Dieron a conocer el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Condado, Klen. Las autoridades del Condado, Kofi, han informado que han identificado los restos humanos encontrados la semana pasada en las vías del tren. Los restos humanos pertenecen a la señora Benny Sue Williams de Manchester. Los restos humanos fueron identificados gracias a que su propia hija reconoció la ropa que se encontraba en los restos humanos. Los restos humanos encontrados cerca de las vías de tren en el Condado, Kofi, a principios de la semana pasada, ha sido identificado y pertenecen a una mujer desaparecida en Manchester. Los restos pertenecen a Bonnie Sue Williams, quien fue reportada como desaparecida en el mes de julio. El pasado 25 de agosto, en el área de Forest Hill Community, en Bahu, Spicathlon Road, cerca de las vías del tren, fueron encontrados los restos humanos cuando una persona revisaba las cámaras para siervos, informaron las autoridades. La mujer pudo ser identificada gracias a que su hija Daniela Rocha pudo identificar la ropa encontrada con los restos humanos, informaron las autoridades. Por favor ponga mucha atención porque traemos malas y buenas noticias a usted, que es padre de familia, porque la inflación desde el mes de julio ha bajado un 2.5% y los gastos del consumidor han bajado un 0.5%. Esto ha hecho que el combustible y los autos bajen sus precios significativamente. La mala noticia es que las viviendas en todo el estado de Tennessee, especialmente en la ciudad de Nashville, continúan en su aumento, así como también el precio del arrentamiento de los apartamentos, no digamos también de los productos de la canasta básica. Esto ha hecho que personas adopten en busca del segundo empleo para sacar adelante a sus familias. En dos minutos regresamos con más de su noticiero Univisión 42, fin de semana. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos a través del Parole in Place, donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. BDB Law Group, abogados de la comunidad. En Dental Design Studios no solo somos una clínica dental, sino que somos un equipo de profesionales. Que nos esforzamos para que tú tengas el mejor tratamiento dental. Sabemos lo importante que es para ti que tengas el mejor tratamiento. Desde una simple limpieza dental, caries, puentes, nuestro Dr. Andrew King se especializa en los mejores implantes dentales. TORO ESTO en Dental Design Studios. En los abogados de la comunidad, creemos en ti. Y tú, ¿crees en ti? Ya son miles de personas que hemos ayudado a obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Mami, ¿también puedes ayudar al papá de mi amigo Juan? Claro que sí, hija. Los asilos, como el que necesita el papá de tu amigo, lo hacemos todos los días. Mami, cuando crezca quiero ser como tú. Y yo también, mami. Algún día, hijos. Algún día. Unity Law Group. Abogados de la comunidad. Este sábado concluye el mes de agosto y hay más de tres decenas de niños y adolescentes desaparecidos en todo el estado de Tennessee. Sus familiares se preguntan dónde se encuentran. También se van a cumplir siete meses de la desaparición del joven adolescente Sebastian Rogers en el condado de Hendersonville, ¿dónde su familia está tras su búsqueda? De igual manera, le pregunta a las autoridades dónde se podría encontrar su hijo. Samuel Pacheco nos presenta la siguiente nota. Más de 30 niños de Tennessee siguen desaparecidos desde hace ya varios meses. El 26 de agosto se cumplieron seis meses desde que se denunció la desaparición de Sebastian Rogers de 15 años en Hendersonville. A pesar de varias búsquedas masivas y esfuerzos continuos para encontrar al adolescente desaparecido, no ha habido pistas confirmadas sobre su paradero. La Oficina de Investigaciones de Tennessee tiene actualmente 39 niños listados como desaparecidos en su sitio web, pero estos casos no representan a todos los niños desaparecidos en el estado. Este año solo se denunciaron 13 de los casos enumerados por el TBI. El resto lleva mucho más tiempo desaparecido. Las alertas ámbar están reservadas para los casos más graves, en los que las autoridades creen que un niño puede estar en peligro inminente. Si usted tiene información sobre algún caso de niño desaparecido, puede comunicarse a la Oficina de Investigaciones de Tennessee. Como padres de familia debemos de tener mucho cuidado con nuestros niños y adolescentes, porque el número de desapariciones en todo el estado de Tennessee es alarmante. Hay que tener mucha precaución. ¿Sabía usted que los milagros sí existen? Después de estar meses en coma, el doctor pediatra Scott Benefield del condado de Lozenberg se encuentra ya en Chicago recibiendo terapia de su lesión cerebral. Milagrosamente, después de estar meses en coma y una larga recuperación, el doctor pediatra Scott Benefield de Lawrence & Bull recibe terapia para lesiones cerebrales un año después que fuese atropellado cuando éste conducía su bicicleta. En la primera semana de septiembre se cumplió un año de que el pediatra resultó gravemente herido durante un atropeo y fuga. El doctor Scott Benefield fue trasladado de Nashville a Chicago para comenzar sus terapias de lesiones cerebrales. Después del accidente, el doctor se encontró en condiciones críticas luchando por su vida en Vanderbilt Medical Center. Pasó meses en coma y meses recuperándose. La mayor preocupación para los doctores era la lesión cerebral. Los doctores que le atendieron en el hospital Vanderbilt pensaron que no se recuperaría y que perdería la vida. Milagrosamente respondió a los tratamientos. Ahora se encuentra en Chicago en el inicio de sus terapias cerebrales. Y en este último sábado, el mes de agosto, no podía faltar la noticia de inmigración con la abogada Diana Cachaya de Community Law Group. Bienvenida abogada en su noticiero Univisión 42. Fin de semana. Gracias, David. Para la noticia de esta semana, sabemos que el Parole & Place que beneficia a los esposos e hijastros de ciudadanos ha sido pausada momentáneamente. Lo que Inmigración nos ha dicho es, Número uno, aquellos que ya recibieron la aprobación, esa aprobación sigue siendo válida y pueden someterse a su residencia. Para aquellos que todavía no han recibido su decisión, estamos en espera. Y para aquellos que no han sometido su aplicación todavía, tienen la ventana abierta para hacerlo si lo desean. Así que esto queda para ver, manténgase sintonizado para nosotros dejarles saber qué es lo que está pasando. Por otro lado, tengamos cuidado con personas inescrupulosas o personas que quieran hacer fraudes. En este momento no nos pueden garantizar de que va a haber una aprobación. Lo que se puede hacer es someter la aplicación y esperar a ver si la medida puede seguir adelante. Gracias abogada, le deseamos un largo y bendecido fin de semana, ya que el día lunes celebramos el día de Labor Day. Y con esto le damos paso a nuestras noticias nacionales. El ejército de Estados Unidos ha informado que dio a conocer a la campaña del expresidente Donald Trump que era prohibido tomarse fotografías en el Cementerio Nacional de Arlington. Esto ha provocado a nivel nacional un gran revuelo y donde también el ejército defendió a la empleada que confrontó al grupo de campaña del expresidente. Claudia Auceras nos informa. El ejército de Estados Unidos defendió a una empleada del Cementerio Nacional de Arlington que acusó a la campaña de Donald Trump de empujarla. En un comunicado, el ejército criticó al equipo de campaña del exmandatario. Indicó que fueron informados de las leyes federales y que la empleada del cementerio fue abruptamente empujada a un lado. ¡Presenta! ¡Au! El lunes, Trump fue al cementerio para honrar a los 13 militares que murieron en un atentado en Afganistán hace tres años. Se reportó un altercado entre una empleada y dos miembros de la campaña de Trump. La mujer trató de impedirles que grabaran fotografías en una área donde se encuentran enterrados militares. Allí, la ley federal prohíbe actividades relacionadas a las campañas políticas. El equipo de Trump respondió publicando este video en TikTok. A Trump se lo ve con familiares. Su compañero de fórmula lo defendió. Pero varios grupos de veteranos se sintieron ofendidos. Este lugar es sagrado. Trump está usando la muerte de nuestros soldados para ganar votos. La mamá de Humberto Sánchez, uno de los 13 soldados que perdieron la vida en el ataque en Kabul, dice que la grabación de Trump no la ofende. Porque esa persona ha convivido con nosotros. No es un extraño que llegó y, oh, quiero tomar una foto y un video. El ejército indicó que la empleada decidió no presentar cargos, que fue innecesario que la atacaran y que el caso está cerrado. En Arlington, Virginia, Claudio Seda, Univisa. Preocupante la ola de violencia que se está viviendo en la zona metropolitana de Denver, Colorado, donde las autoridades han culpado a la peligrosa banda venezolana, el tren de Aragua, de robar comercios, así como también de invadir viviendas. Rosy Sargasti nos comenta de lo que se está viviendo peligrosamente en la zona metropolitana de Denver, Colorado. Este video en el que dos hombres fueron captados tratando de derribar la puerta de un apartamento. Este otro, donde un hombre acompañado de una mujer intenta abrir con una especie de barra metálica. Y este, donde seis hombres son captados entrando con armas largas y pistolas en mano a la unidad habitacional, fueron compartidos a Univisión por la familia que hasta este miércoles vivía en el complejo de apartamentos The Edge of Glory en Aurora, Colorado. Fuera de cámara nos aseguraron que estaban hartos de vivir así, algo que aún experimenta este vecino del lugar que por temor oculta su identidad. Así en la noche, por ahí como ya cuando comienza ya que está algo oscuro, se oye que disparan allá, disparan en la noche. Lo que hacemos es que cerramos nuestras casas y ya no salimos. Está feo porque los dejaron que se fueran. Están muy peligrosos, se reúnen en cualquier lugar, andan todos y como que no tienen miedo, como si ellos mandaran. Recientemente también se confirmó la presencia del Tren de Aragua en la zona metropolitana de Denver con el arresto de cuatro implicados en el brutal asalto a una joyería hispana. Todos son venezolanos integrantes del grupo delictivo, según autoridades. La policía de Aurora dice estar al tanto de miembros del Tren de Aragua operando en la ciudad, por lo que desde la semana pasada se creó un equipo especial con autoridades estatales y federales con el propósito de investigar el grupo delictivo. Ante esto, el llamado es a la comunidad para que reporten y se llegue más rápido a una solución. Recientemente, otro complejo de apartamentos en Aurora fue desalojado, alegando, entre otras cosas, que criminales del Tren de Aragua tomaron el sitio. Un tipo de denuncia que es común en la oficina de la concejal de Aurora, Daniel Djerinsky, quien personalmente ha ayudado a familias a mudarse de casa y está investigando la desaparición de una persona en una casa de renta. Encontraron en el sitio pistolas, dinero en efectivo y barriles de gasolina, asegura la concejal. En Aurora, Colorado, Rosy Sugasti, Univision. Gracias, Rosy Sugasti. Al volver de publicidad, le traeremos nuestras noticias internacionales. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos a través del Parole in Place, donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group, abogados de la comunidad. En Dental Design Studios, no solo somos una clínica dentada, sino que somos un equipo de profesionales que nos esforzamos para que tú tengas el mejor tratamiento dental. Sabemos lo importante que es para ti que tengas el mejor tratamiento. Desde una simple limpieza dental, caries, puentes, Nuestro doctor, Andrew King, se especializa en los mejores implantes dentales. Todo esto en Dental Design Studios. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios, te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Workers' Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. En los abogados de la comunidad creemos en ti. Y tú, ¿crees en ti? Ya son miles de personas que hemos ayudado a obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Mami, ¿también puedes ayudar al papá de mi amigo Juan? Claro que sí, hija. Los asilos, como el que necesita el papá de tu amigo, lo hacemos todos los días. Mami, cuando crezca quiero ser como tú. Y yo también, mami. Algún día, hijos. Algún día. Guinidi Locru. Abogados de la comunidad. Tres inmigrantes pierden la vida después de ser arrollados por un vehículo en una carretera en México. Estas y otras notas en nuestras noticias internacionales. Jessica Cermeño nos comenta que tres miembros de una caravana de inmigrantes perdieron la vida después de ser arrollados por un vehículo, incluyendo a una niña de ocho años de edad de origen nicaragüense. Ellos viajaban con hondureños, así como también colombianos y guatemaltecos en dicha caravana que trataban de llegar a territorio americano. Las autoridades mexicanas han informado que tienen en su custodia al responsable del atropeo. Las bicicletas en las que viajaban Reinaldo Gaitán y su hija de ocho años quedaron destrozadas debajo del auto que los arrolló esta madrugada en la carretera panamericana en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en el sur de México. El escenario tras el impacto era desolador. Los cuerpos de los migrantes nicaragüenses quedaron sin vida en el asfalto y a su alrededor estaban tirados al menos una veintena de extranjeros más gravemente heridos. Todos en caravana habían salido por la noche caminando hacia el norte para evitar el calor. Una tragedia. Y vino un carro fantasma sin luz, sin nada, y agarró a todas las personas que estaban de último y se las llevó a todas. Le pasó el carro encima de la caravana. Nosotros normal, íbamos a pie y ya solo sentimos el impacto por detrás. La bicicleta ya está, quedaba mi esposo, quedó desbaratada, la niña. Horas después del accidente, Teresa Bravo, devastada, seguía esperando en la carretera que las autoridades se llevaran los cuerpos de su esposo y de su hija. Y lo que yo le digo a las autoridades es que le caiga todo el peso al que originó ese accidente. Porque realmente nosotros veníamos bien, veníamos luchando, batallando, como todas las personas. Hasta el lugar llegaron miembros del Grupo Beta para auxiliar a los heridos, así como guardias nacionales y paramédicos. Y algunos migrantes pausaron su viaje hacia Estados Unidos para ayudar. Otros 15 migrantes heridos fueron trasladados a hospitales de Ciudad Ixtepec y de Juchitana y en Oaxaca para recibir atención médica. Pero desgraciadamente en el camino hacia el hospital falleció otra mujer, ecuatoriana. Las pequeñas caravanas se han multiplicado en el país en los últimos meses. Venimos corriendo desesperados porque Migración nos está persiguiendo. En México, Jessica Cermeño, Univisión. Llega en El Salvador 12 toneladas de cocaína como armamento de guerra. Fueron decomisadas a mil millas de la costa salvadoreña, informó la Marina Nacional. Altamar sigue siendo ruta donde el crimen organizado aún intercambia ilícitos. Frente a las costas salvadoreñas a mil cuatro millas náuticas, tres embarcaciones fueron intervenidas por la Marina Nacional, incautándoles 1.2 toneladas de cocaína y 35 armas de guerra, entre estas AK-47, carabinas AR-15, ametralladoras M-60 y fusil para francotiradores. En el operativo se capturó a diez personas de tres nacionalidades. Pueden observar que hay personas de nacionalidad guatemalteca involucradas, en este caso, en esta operación, mexicanos, ecuatorianos. Es decir, eso es lo que le da la connotación de una amenaza transnacional. El plan control territorial es un referente internacional. ¿Y por qué decimos que es un referente internacional? Porque aquí está la muestra. ¿Cuántas vidas a nivel Latinoamérica se están salvando con estos resultados, con estas incautaciones? De las tres embarcaciones, la primera fue intervenida el 6 de agosto y es de origen guatemalteca, con tres personas a bordo. Mientras que el 14 del mismo mes localizaron dos lanchas, una mexicana que transportaba armamento de alto calibre y una ecuatoriana con droga. Estos estaban haciendo un intercambio. Y una embarcación mexicana con tres mexicanos a bordo, que estaban haciendo transferencia de droga. Y obviamente a esa embarcación mexicana fue a la que se le ubicó todo este armamento. La embarcación ecuatoriana no traía la droga visible, sino que venía, en términos navales, venía encaletada. Desde 2019 se ha incautado en total 43.5 toneladas de drogas, equivalentes a 985 millones de dólares. Y en lo que va del año, se ha capturado en aguas internacionales un total de 113 personas involucradas en el narcotráfico internacional, entre mexicanos, ecuatorianos, colombianos, guatemaltecos y nicaragüenses. Y en temas de inmigración, Dulce Castellano desde California nos informa que los indocumentados que cumplan con ciertos requisitos podrían participar en el programa estatal para compradores de casas por primera vez. Antes este programa era solo para residentes legales del estado. Las personas sin documentos legales muy pronto podrían tener acceso a un programa que les otorgaría un préstamo para el pago inicial de una casa, luego de la aprobación de una medida en ambas cámaras de la legislatura de California. Este es el préstamo del límite de 150 mil dólares, que es el Dream for All, que se usa para los gastos de la compra de tu casa y para el enganche. La ley establece que una persona no puede ser descalificada únicamente por su estatus migratorio, pero primero los solicitantes del programa California Dream for All deben cumplir con una serie de requisitos. El prestatario debe tener un número ITIN con el que declara impuestos y una autorización de empleo o visa de trabajo. Debe tener buen crédito, ser de bajos o medios ingresos, y debe ser comprador por primera vez y de primera generación, es decir, que no ha comprado una casa en los últimos siete años y que sus padres actualmente no son dueños de una casa. Tú no vas a pagar intereses en ese préstamo, pero una vez que tú vendas tu propiedad o refinancias la propiedad, sí tendrás que pagar ese préstamo, ya sea el 20%, más aparte un 20% de la plusvalía que obtuvo tu propiedad. La medida es sumamente controvertida y hay oposición de algunos miembros del Partido Republicano. Argumentan que el programa tiene fondos limitados y que no debe ser ampliado para las personas sin documentos. El gobierno ahorita para decir que gente que no ha pagado a la sistema, que van a calificar también para los mismos beneficios. Si no hay dinero, ¿por qué no van a pasar leyes ofreciendo dinero que ni existe? Inicialmente el programa recibió fondos de los contribuyentes y después de la legislatura para otorgar un total de 3,900 préstamos. La ampliación del programa aún debe ser aprobada por el gobernador Gavin Newsom. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. En Dental Design Studios no solo somos una clínica dental, sino que somos un equipo de profesionales que nos esforzamos para que tú tengas el mejor tratamiento dental. Sabemos lo importante que es para ti que tengas el mejor tratamiento. Desde una simple limpieza dental, caries, puentes, nuestro doctor Andrew King se especializa en los mejores implantes dentales. Total Esto en Dental Design Studios. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Workers' Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos a través del Parole in Place. Donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group, abogados de la comunidad. Hola, soy Mario Díaz, encargado del programa de protector del Departamento de Policía Metropolitana. Queremos recordarle que manejar su vehículo abajo de cualquier sustancia podría ser arrestado y tener graves mustas y perder su licencia de conducir. Nuestra recomendación, si usted disfruta con sus familiares o amigos, evite conducir su vehículo abajo de cualquier influencia. En el Departamento de Policía Metropolitana estamos para servir a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su noticiero. Les deseamos a todos un largo fin de semana y un feliz día de Labor Day. A compartir con toda la familia. Nos vemos la próxima semana.